A continuación, Noticias TVA. Conozca más acerca de lo nuevo de Chiqui Ryan. El Papa Francisco motiva a las personas que participarán del encuentro en la Amazonía. En Noticias TVA, en donde queremos que usted siempre se informe de todo lo que acontece en nuestra Iglesia Católica, y en especial de todas las actividades que usted no ha podido observar. Pues agradecemos ya su sintonía en este día lunes, que iniciamos una semana más de transmisión. También iniciamos todo lo que acontece en nuestra Iglesia. Y usted recuerde seguirnos por nuestras redes sociales, en Facebook como Noticias TVA o Televisión Arquidio Cezana, en Twitter como arroba canalcatólico63 y en nuestra página web www.canalcatólico.tv. Y usted puede observar nuestros horarios para no perderse ninguna de las transmisiones de su programa favorito. Pues con esto nos vamos ya dentro de lo que es nuestro contenido de noticias, iniciando con las noticias nacionales. Como parte de su feria patronal este domingo, se llevó a cabo el tradicional cortejo procesional de la Virgen de la Asunción en Jocotenango, Zacatepecés. Como parte de las actividades programadas en honor a la Santísima Virgen de la Asunción, quien es patrona y alcaldesa perpetua de Jocotenango en Zacatepecés. Este sábado se llevó a cabo una procesión con la imagen réplica de la Santísima Virgen de la Asunción, que se venera en este templo de Jocotenango, donde cientos de personas participaron en este cortejo procesional, recordando la solemnidad del dogma de la Asunción de la Virgen María. Y devotos y devotas de la imagen de la Virgen de Dolores de la Merced de Antigua Guatemala, celebraron nueve años de su consagración con un cortejo procesional. Devotos y devotas de la imagen de la Santísima Virgen de Dolores de la Merced de la Antigua Guatemala, participaron este domingo de un cortejo procesional conmemorativo a los nueve años de consagración de esta imagen. Este recorrido por el interior del templo y también el convento de la Merced, dio paso a la celebración del noveno aniversario de esta imagen que fuera consagrada el 23 de agosto del año 2009 por Monseñor Ramiro Péllecer Samayó, a quien la consagró en un acto muy, muy solemne, donde participaron cientos de devotas y devotos a esta imagen de la dolorosa Mercedaria. Y Monseñor José Cayetano Parra Novo nos invita a todos a hacer pro vida y él nos explica en un pequeño video lo que son las dos leyes que se quieren agregar a nuestra sociedad para que usted pueda recibir también información de una campaña, de una caminata que él está invitando a continuación. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en este día les comparto con mucha preocupación que actualmente hay dos iniciativas de ley en el Congreso de la República que están siendo evaluadas por la Comisión Ordinaria de la Mujer, Comisión de la Salud y Asistencia Social y Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Estas iniciativas son la número 5395 Ley de Identidad de Género y la 5376 Ley para la Protección Integral, Acceso a la Justicia, Reparación Digna y Transformadora a las Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas donde esta última pretende legalizar el aborto dentro de las 12 semanas de gestación y no plantea una solución real para que la violencia, explotación sexual y la trata de personas sean erradicadas. Dios creó al hombre y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, leemos en el libro del Génesis, Él nos creó a su imagen y semejanza siendo hombres y mujeres, amándonos a todos por igual independientemente de la raza, credo, preferencias y edad. Por lo que se hace necesario rechazar cualquier ideología que quiera ser implantada en nuestro país a través de una legislación que atenta contra la vida humana, especialmente la vida de los más indefensos como pueden ser los bebés en el vientre de sus madres. Les pido que como iglesia nos unamos representando al cuerpo de Cristo junto a nuestras familias, amigos, grupos, movimientos, parroquias, pastorales, comunidades, ministerios para participar en la gran marcha nacional Guate por la Vida donde se manifestará que estamos a favor de la vida y la familia. Para ello los invito a organizarse para que esta marcha sea una muestra del sentir de todas las familias católicas guatemaltecas. Tenemos una cita este 2 de septiembre a las 2 de la tarde por las dos vidas partiendo desde la Municipalidad de Guatemala hacia el Parque Central. Dios los bendiga y esperamos tener la representación de nuestra iglesia en cada uno de ustedes. Que María, madre de la iglesia y reina de las familias, nos reconforte con su maternal auxilio. Reciban mi abrazo y mi paternal bendición. Y la voz de nuestros obispos pues se hace escuchar y usted dirá por qué. Monseñor Raúl Martínez también ha hecho en sus declaraciones a la prensa esta invitación y ha hablado acerca de esta marcha por la vida el 2 de septiembre a las 2 de la tarde. Escuche usted sus palabras a continuación. La vida debe ser verdaderamente valiosa, debemos ofrecer las oportunidades debidas y creo que para que pase la ley del aborto la gente dice los inútiles y ya los nazis dijeron que eran inútiles, los disminuidos, los limitados, los que tenían cualquier vez y los eliminaron de los oros de gas antes que a los judíos. Por lo tanto no, eso no es la solución. Dice pues, eliminar a un niño de 20 años porque no es capaz de valerse por sí mismo es lo mismo que eliminar a un niño porque pensamos que no va a ser capaz de valerse por sí mismo. Y cuánta ilusión dan a muchas familias los niños tan limitados, con tantas que paremos en... Cualquier andaluz no lo quiere, pero su mamá lo quiere y su mamá lo cuida. Y su mamá llena su vida porque trabaja esa mujer, se esfuerza por ese niño tan limitado que posiblemente decimos no, si dentro de nuestra sociedad no tenga un poquitito de amor en el corazón. Y era que discutir esas leyes y tomar esas decisiones, si la mamá de uno hubiera tomado una decisión en un momento de angustia, de limitación y hubiera tomado una decisión, no estaría ninguno de nosotros aquí. Pero nos asumió y nos asumió sabiendo que lo que veníamos no sabía cómo íbamos a ser, si éramos buenos o malos, si íbamos a ser sinvergüenzas, porque muchos de nosotros somos sinvergüenzas. No lo sabía y si lo hubiera sabido sería que hubiera aceptado. Y aceptó a nuestra mamá no sabiéndolo. Creo que a veces no podemos eliminar a un niño así por así. Y un día me acuerdo y después de una muchacha que me decía si yo la habían violado. Me dijo, si yo hubiera aceptado eso, no tendría la ilusión que tengo con el hijo. Y es que son cosas que uno no sabe, es el misterio de la vida. Y creo que la iglesia siempre ha estado a favor de la vida, siempre ha considerado que la vida comienza en el instante de la concepción. Eso es lo que yo aprendí en la escuela. No sé si me engañaron, tal vez me engañaron los que me enseñaron. Es la constitución, ¿verdad? Sí, pues, si el doctor que me enseñó no me enseñó bien, no lo sé, yo lo voy a decir, no lo voy a decir, que tal vez se equivocó, pero la vida comienza ahí, aunque él me hubiera dicho otra cosa. Pero él me dijo que la vida empezaba en la trompa de palopio y se plantaba en el viento. Eso fue lo más sencillo que me enseñó y creo que eso es cierto. Bueno, yo creo que tenemos una marcha. Yo sí quiero invitar a los católicos que participen. Si participamos ante las dificultades de nuestra nación, la marcha es el próximo 2 a las 2 de la tarde de la municipalidad a la plaza central. ¿Y cuál va a ser el lema? Pues el primero es defender la vida, que la vida se respete siempre. ¿Es el aborto? Si es contra el aborto, porque el aborto no respeta la vida. El aborto toma decisiones que solo Dios tiene derecho. Los católicos creemos que Dios es Señor y dueño de la vida. Por lo tanto, el único que tiene derecho de hacer una cosa, cualquier cosa, quitar o dar la vida, es Dios. Y nos la da y nos la da siempre para que llenemos de ilusión y de alegría siempre a alguna persona. La primera que se ilusionó y se llenó de alegría fue nuestra mamá cuando nacimos y nuestro papá. En hermosas palabras de Monseñor, pues ustedes recuerden esta marcha por la vida. El 2 de septiembre a las 2 de la tarde seguimos sumando. Un gran ejemplo de recibir realmente la vida en su interior ha sido la Virgen María. Y es por ello que seguimos nosotros con las fiestas de lo que fue la Inmaculada Concepción. Y en Catedral Metropolitana también se llevó a cabo un concierto de marchas para que usted pueda ver acerca de esta noticia. Y si no la pudo disfrutar, pues prepararse el siguiente año para poder asistir a este gran concierto de marchas y disfrutarlo más aún en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción. Este sábado por la noche se llevó a cabo un concierto de zones en honor a la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana, conocida también como la Primera Dama de la Nación. Este concierto de zones que inició a las 7 de la noche y tuvo una admisión totalmente gratuita. En este concierto también se estuvo invitando a la gente que pudiera participar de la primer fecha de inscripciones para poder llevar en hombros a esta imagen. La fecha de inscripciones son del 6 al 9 de diciembre en horario de 15 a 18 horas. Si usted es devoto o devota de esta imagen a la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana, estas son las dos fechas en las que usted puede adquirir turnos para llevar en hombros a la Inmaculada Concepción de Catedral Metropolitana. Continuamos con más información nacional y este domingo se llevó a cabo la procesión del Corpus Christi de Iglesia Beatas de Belén. Continuamos con las fiestas de lo que es el Corpus Christi y a usted ya a continuación podrá ver este de Beatas de Belén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de esta forma culminamos lo que son nuestras noticias nacionales. Recuérdalo usted, en breves momentos volvemos con la noticia internacional, pero antes de recordar en nuestras redes sociales nos puede encontrar en Facebook como Noticias TVA. Si usted tiene alguna nota que agregarnos, que mandarnos, si usted tiene actividades en su iglesia que pueden querer anunciar, usted mándalos por medio de nuestra página Noticias TVA en Inbox, ahí recibiremos las noticias y pues las haremos parte de nuestro noticiero. Nos vamos, pero volvemos con más información luego de este corte. Si hay en la tierra un alma verdaderamente feliz, esta es solamente un alma verdaderamente humilde. Agosto, junto a María en el mes de la humildad. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Páez y me siento sumamente emocionado, muy contento y muy agradecido por este hermoso obsequio. Yo ya soy parte de esto y estoy muy contento. Así de que te invitamos a esta campaña hermosa que se llama Un Millón de Rosarios por la Paz. Es un arma contra el mal que Dios nos concedió a través de nuestra Madre María. Así de que te invitamos a que participes, que seas parte de esto también, Un Millón de Rosarios por la Paz. Un Millón de Rosarios. La humildad consiste no solo en decir y pensar que estáis llenos de defectos, sino en gozaros de lo que piensen y digan los demás. Santa Tedesita del Mínio Jesús. Agosto, junto a María en el mes de la humildad. ¡Gracias! 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 cada mañana, porque detrás de cada cosa está tu amor Dios mío, ayúdame a reconocer que la rutina no existe, porque todo es nuevo cada día, porque siempre hay algo que está comenzando, en cada momento algo precioso está naciendo y la vida vuelve a brotar por todas partes, quiero aceptar los nuevos desafíos que me presentes Espíritu Santo, que pueda mirar siempre al horizonte con ilusión, esperanza y entusiasmo, amén Televisión Arquidio Sesón Y en nuestro segmento de internacionales, recuerde usted que hay información en la cual pues también nuestros obispos están interesados en todo esto, y es que con la participación de los 55 obispos brasileños, inicia este 20 de agosto en Manaus, el tercer encuentro de la Iglesia Católica en la Amazonia, para que usted pueda entender, ver toda esta actividad que ellos han tenido a continuación en la siguiente nota que nosotros queremos presentarle Del 20 al 23 de agosto 55 obispos brasileños participarán en Manaus en el tercer encuentro de la Iglesia Católica en la Amazonía, con el propósito de compartir experiencias, crear metas en conjunto a partir de la Amazonía brasileña y profundizar en las cuestiones relacionadas con el sinodo para la Amazonía. El encuentro promovido por la red eclesial panamazónica Repan de Brasil y la Comisión Episcopal para la Amazonía de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil se extenderá hasta el 23 de agosto y será presidido por el cardenal Claudio Hums, arzobispo emérito de Sao Paulo y presidente de la Repan. También contará con la presencia de Monseñor Sergio Castrini, arzobispo de Manaus y Monseñor Mario Antonio da Silva, obispo de Roraima y presidente del Regional Norte I de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil. En el encuentro se afrontarán temas relacionados con el futuro sinodo para la Amazonía en la cual la Iglesia se orienta a encontrar nuevos caminos para su presencia y actuación misionera en esta región. También se profundizará la crisis climática y ecológica mundial. El itinerario previsto para la reunión contempla el intercambio de experiencias que apuntan a una Iglesia con rostro amazónico, así como el análisis de la coyuntura de la región. De igual forma se tendrá el aporte de los miembros del Consejo Presinodal junto con los peritos que contribuyeron en el documento preparatorio del sínodo, quienes ayudarán y animarán a los obispos de la Amazonía en su camino hacia el sínodo de 2019. Con ello se analizarán el documento preparatorio del sínodo, así como la metodología de la Asamblea Sinodal y las respuestas al cuestionario enviado a las circunscripciones eclesiásticas de la Amazonía. Podemos sentir la necesidad de discutir y resistir a la invitación de Jesús a nutrirnos de su carne y su cuerpo, pero él no se cansa de invitarnos a su banquete para saciarnos del pan vivo bajado del cielo. Ha sido el mensaje del Papa Francisco en el resto del ángelus. El pasaje evangélico de este domingo nos introduce en la segunda parte del discurso que Jesús hizo en la sinagoga de Cafarnaúm. Después de haber dado de comer a la muchedumbre con cinco panes y dos peces, la multiplicación de los panes. Él se presenta como el pan vivo que ha bajado del cielo, el pan que da la vida eterna, y añade, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Este pasaje es decisivo y en efecto provoca la reacción de los que lo escuchan, que se ponen a discutir entre ellos, cómo puede éste darnos a comer su carne. Cuando el signo del pan compartido lleva a su significado verdadero, es decir, el don de sí hasta el sacrificio, surge la incomprensión. Surge incluso el rechazo de aquel a quien poco antes se lo quería llevar en triunfo. Acordémonos de que Jesús tuvo que irse, esconderse, porque querían hacerlo rey. Y esta palabra de Jesús no ha gustado. Jesús prosigue, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Aquí, junto a la carne, aparece también la sangre. Carne y sangre, en el lenguaje bíblico, expresan la humanidad concreta. La gente y los mismos discípulos intuyen que Jesús los invita a entrar en comunión con Él, a comerlo a Él, a su humanidad, para compartir con Él el don de la vida para el mundo. Hasta aquí nuestro segmento de noticias internacionales, como usted se ha dado cuenta, la información que hemos tenido para cada uno de ustedes. Recordándole en nuestras redes sociales y que se quede allí donde está, porque tenemos también nuestro segmento de farándula a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 esposos, a los hijos, a todo el mundo. Dentro de los regalos que Dios me ha regalado, he sacado cuatro CDs, ya voy por el quinto, este mes en septiembre estamos moviéndonos para que ustedes puedan escucharlo en la radio, en todas partes del mundo, para que ustedes se conecten con Jesús y puedan escuchar mi material, mi nuevo material, que será llamado por nombre Cantaré por Siempre, por Chiqui Ryan. Pueden encontrarme en las redes sociales como Chiqui Ryan, en Facebook, en YouTube, en Monigram, pueden escuchar mi música y ayudarme a donar para que yo pueda ayudar a otros también, para que juntos podamos compartir nuestro talento y formar una gran iglesia. Y con esta nota muy linda y también muy alegre, pues ustedes recuerden seguirla en sus redes sociales como Chiqui Ryan para poder conocer más sobre su música. Con esto nos despedimos de Noticias TVA, recordándoles mañana su cita nuevamente a la una de la tarde y que usted pueda también informarse con nuestras notas y toda la información que tengamos de parte de usted, si usted tiene, como ya lo decíamos anteriormente, si tiene usted actividades que proponer para las demás personas que lo conozcan o alguna actividad que usted haya tenido, pues puede enviarla por medio de nuestra página de Facebook y poder nosotros transmitirla por medio de este noticiero, Noticias TVA. Saludos a cada uno de ustedes y también agradecer a quienes nos siguieron por medio de Facebook en Televisión Arquidiocesana y pues ahí nos comentaron y nos dieron saludos. También nos encomendamos a sus oraciones recordando que en Televisión Arquidiocesana pues también es una misión que se ha iniciado siempre desde el corazón de Dios para la evangelización. Así que muchísimas gracias por sintonía, recordándoles nuevamente que usted pueda pues sintonizarnos el día de mañana a la una de la tarde. Pues con esto nos despedimos de ustedes y nos vemos el día de mañana nuevamente. Dios le cuide. Gracias. 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 Seminar integral sobre las consecuencias del aborto. Salva una vida. Este sábado 25 de agosto, en Residencia Universitaria Alzalle, a partir de las 8.30 am. Con los temas. Adquiere tus entradas por vía telefónica o a nuestra página web, liveforlifelatino.com. Un evento de Live for Life, con el apoyo de Proyecto Esperanza Guatemala.